Y hoy en Viva la Tarde no paramos de hablar de agua y a que ustedes no se imaginan por qué tengo estas gafas puestas. Es que estoy ya listo para ver Avatar The Way of Water en 3D. Finalmente la espera se acabó. Este 15 de diciembre llega a los cines la secuela de la película más taquillera de todos los tiempos, Avatar The Way of Water. Y con el motivo del estreno de la segunda parte de Avatar, hoy vengo a presentarles, mi amor, un maquillaje inspirado en los navis de Avatar. Mis amigos de NYX me compartieron, mira, estos productos de los colores que le hacen homenaje a este gran estreno. Y ya tú sabes, pues mira, yo puse a correr mi imaginación asistido por mi asistente Luis Enrique, excelente maquillista puertorriqueño. ¿Y qué hicimos? Con los divinos colores resaltamos todos los azules que tú te puedes inspirar. Mira, pusimos esa pestaña también e inspiramos en los puntitos de Avatar que tiene y unificamos con las pecas naturales que tiene nuestra modelo. Y además acentuamos con un labial divino los pómulos, también le pusimos el iluminador como yo te he enseñado acá. Mira gente, y acá entre nos. Ayer pude ver la película en la premier. Me encantó esta segunda entrega. Está mejor que la primera. No se la puede perder. Y mírame, hágame caso, esta sí que amerita verla en 3D. Avatar The Way of Water. Desde el 15 de diciembre solo en cine. No te pierda esta extraordinaria experiencia en 3D y grandes formatos. Y además, para beneficio de la comunidad sorda, padres y familiares de personas audioimpedidas, se estarán presentando funciones con subtítulos descriptivos para que puedan disfrutar cómodamente de este gran estreno. Para detalles y horarios y salas de cine, pendiente a la cartedera en www.caribiancinemas.com. Y llegó el momento de ir a una breve pausa, pero al regreso te decimos cómo puedes proteger tus mascotas del exceso de ruido en la época navideña. No te retires, que seguimos con más del líder del entretenimiento, el avatar de tus tardes. Este es Viva la Tarde.